Pentecostés es el día de la Iglesia, el día en que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y la Virgen María. Ven con nosotros a renovar esa gracia que hemos recibido el día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo. Este sábado 14 de mayo a las 6 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio Natividad.